Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Aston Martin ya sabe que debe hacer para retener a Fernando Alonso de cara a la temporada siguiente Fórmula 1 a la 2025 y como dicen aquí es más bien lo segundo. Bueno, como sabemos desde el equipo capitaneado por Lorenz Stroll no ocultan el deseo de continuar con el piloto español oriundo de Asturias de cara a la siguiente temporada pese a su edad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el séptuple campeón mundial alemán Michael Schumacher compitió su último gran premio de Fórmula 1 en Brasil de la temporada 2012 con 43 años y 10 meses. Lo cierto es que el piloto alemán no fue ni de lejos el más veterano en ponérselo mando de un coche Fórmula 1 porque durante los 50, 60 y en menor medida los 70 ser veterano no resultaba un impedimento. Bueno, Chumi ocupa el lugar número 57 en una lista encabezada por el polémico piloto monegasco Luis Chiron que en Mónaco de 1955 pilotó con 56 años de edad y bueno, la longevidad de Michael Schumacher no sorprende conociendo el historial de un piloto al que se le atribuye la profesionalización física de la categoría. Bueno, como sabemos, quizá el primero o al menos el que más en serio se tomó lo de ser piloto y atleta para maximizar sus capacidades. Bueno, como sabemos a Chumi se le terminó mostrando la puerta de salida luego de la temporada 2012 con el equipo Mercedes habiendo fichado a Lewis Hamilton. Hamilton también empujó al Finesse Kimi Reikonen a abandonar la Fórmula 1 luego de la temporada 2021 con 42 años de edad recién cumplido y bueno. Y luego está el asturiano Fernando Alonso. Como sabemos, el piloto español oriundo Viedo Asturias hará un verano con 43 años y a diferencia de Chumi o Iceman resulta bastante complicado achacarle una falta de velocidad. No existe ningún parámetro al que acogerse que muestre indicio de que el piloto español oriundo de Asturias ya no es igual de rápido que hace 5 o 10 años. Este es el motivo que hace que su actual equipo oficial, Asun Martín, no tenga dudas al momento de expresar públicamente el querer retener a Alonso de cara a la temporada 2025. Cuando entrás en territorio a los 44 años, superando incluso al anteriormente mencionado Chumi. Bueno, sin embargo, con poco más de 20 años, las prioridades están bastante claras y con el doble edad comienza a ser distinto. Y bueno, únicamente el hecho de estar no resulta satisfactorio como se ocurre con pilotos novatos. O que se les pueda permitir el lujo de esperar que la situación esté a mejor. Y bueno, un piloto como el francés Esteban Ocon o el neandés actual tricampeo mundial Max Verstappen sí se puede permitir temporada transición con los veteranos más difíciles. Y bueno, por eso en el equipo St. Martin son plenamente conscientes de que necesitan para convencer a Fernando Alonso para que permanezca en el equipo misilado en Silverson. Y bueno, si le proporcionamos un buen coche en las próximas carreras, creo que tal vez tengamos la oportunidad de facilitar esa decisión. Estos campeones no quieren luchar por la décima posición y por la sexta o quinta. ¿Quieren ganar? Depende de nosotros entregar el coche a ambos pilotos para que puedan hacerlo. Eso es lo que aseguró Mike Crack preguntando acerca de su hipotética continuidad y bueno. Pero desde el equipo misilado en Silverson no esconden que al final será el deseo del mismísimo piloto lo que decante la balanza. Por lo que el mismísimo Crack fue directo cuando contestó acerca de la decisión de Alonso será fruto de la competitividad del coche, del monoplaza o de una elección de nivel personal. Y bueno, creo que más bien lo segundo, pero creo que también con lo primero podemos influir en ello. Crack volvió a incidir en que van a respetar el tiempo pedido por el mismísimo piloto asturiano. Bueno, con el propósito de tomar la decisión más teniendo en cuenta que el piloto español oriundo de Oviedo Asturias se le ha asegurado que una vez se decida Aston Martin será el primer equipo con quien va a hablar. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que a mí fuera. Chao.